Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal una vez más, por fin os traigo este vídeo, me lo habéis pedido muchas, muchas veces así que nada, este es un mini vídeo simplemente para deciros que por fin os traigo el vídeo de preguntas y respuestas y para eso solo os necesito a vosotros para que me hagáis las preguntas que queráis en este vídeo aquí en comentarios me podéis preguntar lo que os dé la gana tanto temas de cosmética y maquillaje como temas de mi vida privada mientras que sea con respeto, me da igual, yo voy a responder todo lo que sea así que nada, más o menos os daré un mes para que me preguntéis lo que queráis para, bueno, para juntar más preguntinas y dentro de un mes las recopilaré todas y haré un vídeo contestándoos a todo lo que me preguntéis así que nada más, que simplemente era para eso, que me preguntéis lo que queráis y os lo responderé